Bueno, vamos a continuar entonces con esta clase. Les dije entonces que vamos a utilizar esta plantilla, esta planillita que tenemos acá, que no tiene formato alguno. No tiene ningún formato, esta planilla. Vamos a darle a alguno formato, voy a borrar esto que tengo acá. Borrar esto. Bueno, entonces si yo quisiera, entonces vamos a hacer esto que vendría a ser el encabezado de la planilla. Vamos a darle un color de fondo, vamos a poner ya que lo tenemos acá, ponemos el verde, un color de fondo. Vamos a aumentarlo un poquito el tamaño. Siempre seleccionamos lo que queremos hacer, seleccionamos y a esto le vamos a dar el tamaño. Vamos a dar un tamaño más grande, vamos a dar un tamaño 6 de título. Fíjense que se me fue ya de las columnas, entonces ensanchamos la columna como lo mostré en el caso anterior. Ensanchamos la columna para que entre bien el texto. Ensanchamos cada una. Tomo el trabajito de ensanchar cada una. Ahí está, ahí quedó todo cada una en su tamaño. Lo que podemos hacer con estos números para que no nos queden tirados hacia la derecha. Fíjense que el número está tirado hacia la derecha. Vamos a agarrar. Seleccionamos todos los números. Seleccionamos todos los números. Y los centramos. Agarramos y los centramos para que nos quede bien centradito. Los centramos. Así nos queda un poquito más visual. Si lo quieren podemos a estos mismos números también ponernos en negrita. La verdad que no lo vamos a hacer. Lo que podemos poner en negrita son los nombres. Todos los nombres los podemos poner en negrita. Y también los vamos a centrar. Los centramos ahí. Ahí ven que ya la columna, la ley empieza a tomar un poquito más de forma. También podemos, en vez de poner la letra en fondo negro, vamos a poner una color blanco. Bien negrita. Un poquito más gruesa. Bárbaro. Vamos a dar un borde a toda la planilla. Vamos a ponerle un borde. Un borde a todos. Y si yo pongo acá. Si yo pongo solamente bordes externos. Me voy a hacer todo un contorno. No, selecciono todos. Voy a hacer un borde a todos. Selecciono todo. Selecciono todo. Y ahora sí. Tenemos un borde. Más que mandaba. Ah, porque acá teníamos el área de impresión. Por eso no nos está saliendo. A ver, que he puesto el área de impresión. Página, área de impresión. Se la vamos a sacar. Ahora sí tenemos el borde. El borde puesto. Le poníamos el borde externo entonces. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle un borde, pero a toda la, a cada una de la celda. Entonces usamos bordes, todos los bordes. Ahora sí tenemos la planilla con todos los bordes. Acá tenéis por el área de impresión que aparece esta línea punteada. Habría un borde más. Bien. Ya tenemos todas las celdas con bordes. Vamos a agarrar entonces. Entonces, a esta fila le vamos a poner un color un poquito más grisáceo. Y a esta fila le vamos a poner un color amarillo. Amarillo. Bárbaro. Fíjese que tenemos entonces fila. Yo quiero, ahora, yo qué quiero hacer. Quiero hacer que esta planilla tenga todos colores para poder verlo mejor. Fíjese que ahora lo vemos todo blanco. Que uno tenga gris, uno tenga amarillo, uno tenga gris, uno tenga amarillo. Para poder diferenciar entre filas. Entonces tendría que copiar acá también. A esta fila la pondría nada más. De vuelta. A esta fila en amarillo. Y así tendría que hacer con todos. Me da engorroso, ¿no? Hacerlo con todos hasta abajo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Se acuerdan que ya les enseñé copiar formato? Seleccionamos este formato. Copiamos el formato de estos dos. Y seleccionamos desde aquí para abajo. ¿Qué estamos haciendo? Pasando el formato a todo. Más rápido. De esa manera tenemos esta dos ya para verlo más visual. Tenemos esta fila un color, esta fila otro color, esta fila un color. Un poquito más visual. Bien. Quiero que este trimestre y este estén un poquito más sesgados. Que estén con una orientación más diagonal para poder diferenciarla. Bueno, usamos esta cuerda que vimos este comando que es para hacer en ángulo ascendente. Lo podemos hacer así. Vamos para atrás. Podemos hacerlo también en recto. Cambiar la orientación a los títulos. Bueno. Fíjense que ya entonces tenemos una planilla. Aquí le fuimos dando un formato. Le fuimos dando todos los formatos. Tenemos muchas más cosas para hacer. Pero básicamente es para que ustedes puedan ver. Que a todos le pueden ir dando un formato más específico. Acá le agrandamos un poquito porque es lo más importante. Desanchamos un poquito. Todo le puede venir dando, dejándolo más bonita a la planilla. Y no entregar una planilla muy básica a alguien que tenga que presentarlo. Siempre le puede venir dando un poquito de algo visual para que la persona que le da la planilla. Se esté viendo más los datos más visuales. Si se quiere. Bueno, esto es lo que con respecto al formato. Tienen un montón para vayan probando. Ustedes chicos tienen un montón para hacer. Con todos los que les fui mostrando en el video anterior. Pueden, si quieren usar. Como combinar y centrar. Si quieren que esto sea más grande. Los combinan con el de arriba. Va a ser una columna mucho más grande. Si quieren que sea. Todas estas columnas copian el formato. Lo copian al mismo. Bueno, fue una ilusión con las letras. Y no pueden, si se equivocan. Flechita para atrás. Como lo vimos en la primera clase. Flechita para atrás. Vuelven para atrás. Flechita para adelante. Vamos a la gama. Que quiere. Bueno, está. Que enojo. Vuelven para atrás. Ahí está. Vuelven para atrás. Vuelven para adelante. Todo lo que quieran. Acá combinan a celda también. Combinan. 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 Y ya le queda una columna más grande. A esto mismo le pueden dar el borde. Ya le queda con los bordes. Fíjense que estas letras como quedaron abajo. Las pueden centrar. Sevela. Combinar y centrar. Recuerden que desde aquí. Fuente. Alineación. Ajustar texto. Acá los centran. Y los centramos. Ahí le va a quedar al medio. Luego lo que las letras. Es para darlo más visual. Para dejarlo más prolijo. Ustedes pueden hacer todo lo que quieran. Pueden ir probando las formas que quieran. Presten atención a todo esto que estamos haciendo. Porque el trabajito práctico que tienen que hacer. Es darle un formato a una planilla. Que les voy a mandar también. En esta misma planilla. Que ustedes les den un formato. Que la dejen más bonita. Otra de las cosas. Que una de las herramientas más importantes. Que vamos a usar. Es la función arrastre. Es la función de arrastrar. Si ustedes se paran en una celda. Fíjense que. Si yo me paro acá en esta celda. Tengo la celda seleccionada. Y acá tengo un puntito. Si yo me paro en ese puntito. Fíjense que el cursor cambia. Se ponga como un más negro. Es para la función arrastre. Es muy útil esta función. Y aprendansela bien. Porque la van a usar un montón. Arrastre lo que hace es. Copiar. Continuar una secuencia. Para no tener que copiar datos repetitivamente. Yo quiero arrastrar. Entonces. Fíjense que acá tengo lunes. Martes. Que sería miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Yo que no quiero copiar todo. Quiero hacer la secuencia. Entonces que hago. Les doy los primeros dos. Los primeros dos. Comandos de la secuencia. O sea. Si yo quiero hacer todos los días. Voy a poner lunes y martes. O sea. Excel va a reconocer. Que estamos en días. Voy a seleccionar los dos. Selecciono. Tengo el botón de izquierda apretado para seleccionar. Y arrastro un poquito. Selecciono. Y ahí me voy a parar en el. En el momento donde el cursor cambia. Ahí. Apreto el botón izquierdo del mouse. Lo mantengo apretado. Y arrastro para abajo. Arrastro. Fíjense como va cambiando. Ahí lo que me voy a hacer es. Copiar la secuencia. Lunes, martes. Lunes, martes. Lunes, martes. Lunes, martes. Bien. Volví para atrás. Borro el lunes. Lunes, martes, miércoles. Bien. Y ahí va a copiar nuevamente la secuencia. De los días que vamos poniendo. Va a ir copiando siempre. Definitivamente la secuencia. Fíjense que en este caso. Si lo hacemos con números. Bueno, acá me copio un formato. Vamos a sacar el formato este. Un rayero. Tengo 15, 16. Si yo quisiera hacer 17, 18, 19. De dirección a la secuencia. Me paro en el puntito negro. Y arrastro hacia la derecha. También funciona. Y ahí ya va siendo la secuencia. La secuencia 21. Nos va sumando toda la secuencia. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, etc. La función de arrastra es muy útil justamente para esto. Para completar secuencias de datos. Cuando nosotros queremos completar toda una secuencia. La vamos. La seleccionamos y la arrastramos. La arrastramos para el lugar donde querramos. AB. Funciona con letras. Gravesciario. A, B. Vamos para abajo. AB, 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 AB. Fuéramos hacia la izquierda. Hacer. AB. AB, 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 AB. No sería A, A, A. Copiamos toda la misma secuencia. Siempre va a ir copiando lo que nosotros seleccionamos. En los números, en el caso de los números, va a continuar la secuencia. De los números. Lunes. Martes. Muy bien. Bueno, esa es la función arrastre que también la vamos a utilizar mucho en esta, lo que es el avance del curso. Así que entonces chicos, bueno, vimos como entonces completar esta planilla, darle un poquito de formato, darle color, negrita, bordes, orientación, combinar y centrar, función arrastre. Yo ahora les voy a dejar un trabajito, una planilla, en la que ustedes tienen que dar la forma. Y pónganle los colores que ustedes consideren. Yo les voy a mandar una planilla de ejemplo, pero ustedes pongan los colores que ustedes quieran. Prueben, vayan probando distintos formatos. Le hacen una planilla, vayan haciendo dos o tres formatos de la planilla. Así van familiarizándose con estos comandos que tenemos acá de inicio. Básicamente el de fuente y el de línea y el de alineación. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Pueden insertar una imagen también. Bueno. Les dejo eso. Fíjense que yo en este video les voy a dejar una planilla para que ustedes entreguen con los formatos, con la manera de trabajo práctico. Muchas gracias. Nos vemos. Pueden hacer las consultas en el WhatsApp. Los horarios que tenemos anclados en el grupo. Que son los horarios de la clase. Los lunes de 9 y media a las 11. Y de los miércoles de 8 de la mañana a 9 y media. Y cualquier otra consulta que quieran hacer, lo pueden dejar en el WhatsApp. Y yo se los respondo en algún momento que pueda dar. Pero en esos días estoy en el WhatsApp. Ahí pueden hacer todas las consultas que quieran. Hasta luego.